Bien, muchas gracias Bárbara por la exposición y Alberto, gracias a la audiencia por estar aquí. Yo creo que un lunes, después de un puente tan largo, ya supone un acto, no sé si humanitario, pero muy de agradecer. Y también quisiera agradecer a, no están con nosotros, no nos acompañan en la mesa, al CEM, al Centro Español de Nuevas Profesiones, el que nos hayan permitido celebrar este acto en su salón de actos. Es un espacio que compartimos también, el ISDIBER, que es el Instituto de Estudios Panibéricos al que yo represento hoy. No me voy a extender mucho en cuanto a la función o las tareas, el mandato del ISDIBER, Instituto de Estudios Panibéricos, Simplemente decir, es importante que también se nos sitúe en este seminario, que es un instituto claramente de formación académica, de investigación aplicada, con una larga trayectoria. Fuimos fundados en el año 1969, es un poquito más joven que yo, por Manuel Lizcano, un profesor de sociología prestigioso, fallecido en el 2004. Y el objetivo del ISDIBER, desde su fundación hasta la actualidad, ha sido, entre otras cosas, el estudio inter- y transdisciplinar del espacio común que existe en países de lenguas ibéricas. Esencialmente estamos hablando de lenguaje español y lenguaje portugués. Pero también, incluso dentro de la propia península ibérica, podríamos hablar de otras lenguas autóctonas, que también son conocidas en nuestro país. Hablamos, por tanto, de 800 millones de personas. Si cogiéramos un mapa desplegado y lo viéramos, ese es el espacio panibérico. Y de esos 800 millones de personas, por hacer y dar un dato muy puntual que nos sitúe, de los principales 25 países de destino de la ayuda humanitaria de la Agencia Española de Cooperación, vamos a centrarnos en el caso español, porque estamos en España en este momento, los últimos datos que he podido consultar, del 2014, era una lista bastante exhaustiva, por cierto, un trabajo excelente que habéis hecho en el Instituto de Estudios para los Conflictos y la Ayuda Humanitaria con Intermonoxfam, que es la fuente y la cito. De esos 25 primeros países de destino de la ayuda humanitaria, especialmente la ayuda de emergencia, hay ocho que son espacio panibérico. Estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Bolivia, estamos hablando de Paraguay, pero también estamos hablando de Filipinas. Dicho lo cual, y con el dato, si quieren, anecdótico, pero me parece interesante recordarlo, fuimos el primer instituto universitario en España que lanzó y desarrolló un máster de Sociología del Desarrollo. Luego se han puesto muy de moda. No hay universidad en la actualidad que no tenga algo parecido. De hecho, la cooperación al desarrollo fue una extensión posterior, pero Ellis Diver fue el primer centro que en su momento trabajó este asunto tan directamente vinculado a nuestro campo de intervención. En cuanto al liderazgo humanitario, a mí se me pidió que hablara de los pros y los contras. Y voy a hablar de los pros y los contras en lo que conozco principalmente y en lo que es el objeto principal de mi estudio y de mi actividad profesional, que es la vinculación y el impacto que puede tener ese liderazgo humanitario, cuyo discurso teórico y bondad teórica, desde luego yo comparto, las líneas que explicaba Bárbara y también Alberto, pero vamos a ver qué impacto tiene o podría tener en la aplicación de los principios humanitarios, lo que en ayuda humanitaria llamamos el espacio humanitario. Es que si nos quedamos sin espacio humanitario, nos convertimos en otra cosa. No quiero volver a entrar en un debate que ya se ha tenido sectorialmente durante años de los ejércitos humanitarios, a los que tú en un momento determinado también has aludido. ¿Desarrollan acciones que tienen impacto humanitario? Sin lugar a dudas. ¿Son humanitarios? Yo creo que este debate está cerrado hace ya muchos años, fue muy largo. No lo son porque les falta el respeto, al menos de uno de los grandes principios humanitarios como es la neutralidad. Los ejércitos siempre siguen instrucciones políticas y desde ese punto de vista la neutralidad es antifáctica. ¿Son las empresas humanitarias? ¿Las empresas privadas? ¿Las grandes corporaciones internacionales humanitarias? Pues no, porque falta de nuevo el espíritu, falta el espíritu de ese espacio humanitario que significa que no se guían por los principios de neutralidad, de imparcialidad en ocasiones de no discriminación. Están siguiendo unos parámetros legítimos, que nadie vaya a malinterpretarlo, legítimos, como es obtener un lucro, un beneficio económico desarrollando algunas actividades que podrían ser calificadas en ocasiones de humanitarias. Ha habido casos de grandes empresas que han llegado a distribuir, luego podríamos hablar de la calidad de este tipo de distribuciones, pero vamos a partir de la base siendo positivos y que ha sido una distribución excelente. Ha tenido el impacto, ha llegado a quien debe llegar, en una situación de una catástrofe humana en Haití, por poner un ejemplo bien conocido de todos nosotros. ¿Es una acción humanitaria la de la empresa? No. ¿Por qué? Porque no está actuando en el espacio humanitario, porque no respeta un principio básico del espacio humanitario. ¿Cumple otros fines? ¿Tiene impacto? Por supuesto. De ahí que, por ejemplo, la ECID, no es el único donante, considere a las empresas como actores de la cooperación. Están incluidas. En los últimos planes directores, sistemáticamente se ha incluido a la empresa como un actor más de la cooperación. Porque tiene un impacto, una externalidad positiva o negativa en aquellos contextos en los que interviene y colabora coordinadamente en ocasiones con otros actores humanitarios más tradicionales, con más trayectoria, probablemente con más legitimidad, como son las ONGs nacionales, internacionales, del norte o del sur. Por tanto, la idea de la deslocalización es indudablemente buena, es conceptualmente indiscutible. Creo que está, además, muy en línea con lo que ya el propio sector, hablo del sector de organizaciones no gubernamentales para el desarrollo, también la ayuda humanitaria, desde hace décadas tiene escrito y suscrito en diferentes códigos de conducta. Bárbara apuntaba, y está bien que lo haya hecho uno de ellos, pero es que, sin ir más lejos, el propio código nuestro, el de la Coordinadora Española de ONGs, yo voy a hacer un poco de publicidad porque creo que nunca es suficiente, estamos hablando de un código que fue reformado en el año 2008, si no recuerdo mal, ya incluye expresamente artículos en donde se habla de la necesidad de deslocalizarse. Dicho con otras palabras, pero lo está hablando. Artículo 3.1, párrafo 6, para el que tenga interés luego en repasarlo, no viene mal, porque la inmensa mayoría de organizaciones que estamos aquí, o que estáis aquí, habéis suscrito ese código de conducta y, por tanto, es de coherencia ética seguir lo que se proponga y tratar de aplicarlo al máximo. Pero el artículo 3.1, párrafo 6, dice, La asociación con ONGs del Sur no se limitará al ámbito de proyectos, sino que tenderá a incorporar la reflexión y el análisis conjunto, el intercambio de experiencias, el establecimiento de estrategias conjuntas o el desarrollo de campañas de sensibilización y denuncia, tanto en el norte como en el sur. Bueno, luego ha llegado el Grand Bargain, luego ha llegado el Charter, han llegado iniciativas, han llegado críticas, han llegado aplausos, pero recordemos que esto bulle dentro del sector desde hace mucho tiempo. Cosas distintas que luego haya habido organizaciones humanitarias que han tenido mayor liderazgo, si vale la redundancia, en liderar o en empoderar actores locales o en trabajar en partenariado con ellos de una manera más coherente con lo que nos dictan los códigos, insisto, que afectan al sector. Podríamos hablar también del código de CARE en la Unión Europea y unos cuantos más, no es el único. Sin embargo, partiendo de la base de que la idea es evidentemente encomiable y es positiva, yo sí creo que desde el punto de vista de la ayuda humanitaria especialmente, y pongo aquí el acento, en países en conflicto, no hablamos tanto de catástrofes naturales cuanto de situaciones de conflicto, de conflicto armado, bien sea nacional, internacional, habitualmente son, bien lo sabemos, de carácter interno, me resulta más comprometida, más controvertida y con un mayor número de riesgos. Pues al menos yo en este particular DAFO o FODA que me he querido hacer para analizar qué impacto puede tener este tipo de deslocalización en actores sociales, en ONGs locales. En los grandes principios humanitarios he encontrado que la balanza, y tendremos, espero que tengamos luego ocasión de discutirlo, me surgen más preguntas, más interrogantes, más riesgos, no está mal, que empecemos por preparar un mapa de riesgos de la localización de actores sociales, qué puntos fuertes. Los puntos fuertes, por otra parte, ya han sido apuntados, tanto por Bárbara como por Alberto, y yo los suscribo. Quiero también compartir con los aquí presentes los riesgos que en ocasiones pueden tener esos principios. Y veamos cuáles son, no está mal, porque también los principios humanitarios, los últimos años, yo los 15 años que estoy trabajando en el sector de la cooperación, estos debates a veces tienen una sensación del eterno retorno. Estamos muchas veces planteándonos las mismas preguntas. El primero, y voy a seguir el código de conducta relativo al socorro en casos de desastre, como no, es la base, no quiero decir que tengan el copyright, pero es un código de conducta que debe ser una brújula para las organizaciones humanitarias, entre otras cosas porque, vuelvo a lo mismo, la inmensa mayoría de las organizaciones humanitarias hoy aquí presentes hemos suscrito ese código. Aunque no lo sepáis, con toda seguridad lo habéis suscrito. Lo digo porque esto no siempre se sabe dentro de las propias organizaciones no gubernamentales. El aparato de códigos, de reglamentos, de convenciones internacionales que se han suscrito voluntariamente, no tendríamos por qué hacerlo, pero se hace. Y al no conocerse, pues se actúa con una cierta, en mi punto de vista, incoherencia ética, desde el punto de vista ético, que es de lo que yo estoy, lo quiero hablar a continuación. Bien, ese artículo 1 conocido, lo primero es el deber humanitario, la obligación de prestar asistencia humanitaria, doquiera que sea necesaria. Las ventajas son indudables. Hay una que Oxfam señala en un informe reciente del año 2015, el de Tara Gingerich. Leo literal, la acción humanitaria liderada por los gobiernos de los países afectados por la crisis, suele ser más rápida y más apropiada, salva más vidas y alibre al sufrimiento de un número mayor. Lo suscribo. En conflicto armado, situaciones, pensemos en Sudán, pensemos en Siria, es posible que únicamente algunos actores locales tengan acceso a la población afectada. Eso es un punto fuerte, indiscutible. Es verdad que hay ocasiones en las que las ONGs, el llamado norte, las ONGs internacionales, no tienen acceso a determinadas zonas. Se imposibilita el acceso. Mientras que algunas organizaciones locales pueden tenerlo. Luego ya veremos en qué condiciones van a tener ese acceso o podrían tener ese acceso. Ahí entramos también en los riesgos que existen de neutralidad, de imparcialidad o de no discriminación. Pueden estar permitiendo el acceso de una manera condicionada. Y aquí nos estamos cargando el espacio humanitario. Yo creo que es bueno también, voy a ser un poco malo, esta agenda de deslocalización o de liderazgo de actores locales es bueno para separar un poco el trigo de la paja. Hay muchísimas organizaciones no gubernamentales con una eficacia o una calidad, hablo del norte, mala. Utilicemos un lenguaje llano y sin adornos, una mala calidad de la prestación de la ayuda humanitaria. Están en algunos contextos, todos los hemos visto en el terreno, que uno se pregunta qué hacen estos aquí, con qué recursos, con qué medios, con qué impacto. Más allá de acaparar unos minutos muy valiosos de medios de comunicación. Pero cuál es el impacto que están teniendo. A mí me parece que si hay organizaciones nacionales, organizaciones locales del sur, que pueden hacerlo y pueden hacerlo bien, pues benditas sean. Esto va a hacer que muchas organizaciones que probablemente no están haciendo lo que debieran, desaparezcan si no pasa nada. Eso es muy saludable. Por otra parte, es una manera también, con respecto al principio de humanidad, de acción benefactora, como decía antes, fuerza a los Estados el deber de respetar, de proteger, de facilitar y hacer valer los derechos de su ciudadanía. En cualquier caso, en última instancia, empodera. Es un término también muy empleado en el sector. Y genera capacidades locales. Esto, quiero decir, cualquier país nos acerca a lo que sería ya el desarrollo esperable tras una crisis tanto natural como un conflicto armado. ¿Pero qué inconvenientes hay? Bueno, uno se ha apuntado en muchas ocasiones. El propio sistema de la ayuda oficial dificulta enormemente el que esto, que si no hay financiación, no dejan de ser más que bonitas palabras, una lista de buenos deseos, si no hay una financiación de los grandes donantes internacionales, pues esto va a quedar siempre en un bello documento que se podrá reelaborar en innumerables ocasiones. Hay algo con lo que Bárbara terminaba, que es un dato que está publicado y que está al alcance de cualquiera de nosotros, que a mí me cuesta de creer. No me lo puedo creer. Me resulta muy difícil de cumplir y es el punto uno del Charter con ese compromiso de pasar en el año 2018, o sea, pasado mañana, mayo del 2018, punto uno, es el artículo uno de la Carta a los Reyes Magos, del 0,2%, de la 0,3% actual de la financiación de actores nacionales, de actores locales a la ayuda humanitaria, se pretende pasar, repito, en mayo del 2018 al 20%. Luego está desde el punto de vista europeo, es un poquito más ambicioso en el porcentaje, pero retrasa dos años. En el 2020, que es pasado mañana también, estaremos en el 20%. Hoy estamos en el 0,3%. Bueno, quizás los donantes, hoy aquí es posible que tengamos, hay presencia de un donante español, la EFID, nos puedan decir cómo se puede hacer, pero sin ese elemento esencial de cualquier actividad humana y humanitaria, que es la financiación, va a resultar difícil, más allá de fórmulas que ya se están empleando de trabajo en partenariado, en cooperación, con alianzas estratégicas, etc. Hay un elemento que a mí particularmente me preocupa y es, lo he apuntado ya en alguna ocasión, en este asunto Médicos sin Fronteras, su planteamiento es muy radical en el sentido de oponerse, de ver muchos puntos negativos. Hablo al menos del informe al que he tenido acceso y que supongo que se compartirá entre todos los asistentes, es en su revista Emergency Gap Series, el número de noviembre del 2016. La agenda de localización puede ser contraproducente para reafirmar ese espacio humanitario. ¿Y cuál es el espacio humanitario? De nuevo, sustentar las acciones que se desarrollen sobre la base de los grandes principios humanitarios de neutralidad, de autonomía, de independencia, de imparcialidad y de transparencia. Por simplificar. Si esos principios no se respetan, por parte del actor que fuere, antes he puesto dos ejemplos muy claros y yo creo que hoy en día, tras larguísimos debates dentro del mundo de las ONGs, ya ha quedado creo que conceptualmente claro, los ejércitos no pueden ser humanitarios, aunque tienen un impacto en operaciones humanitarias, pueden ser socios, en ocasiones lo son, las empresas tampoco. Porque insisto, no se están respetando los grandes pilares que sustentan lo que llamamos ayuda humanitaria, los principios humanitarios. Pensemos que sobre todo en situación de conflicto y me quiero centrar en mis zonas grises o en los elementos más arriesgados que veo en la aplicación práctica de esta nueva tendencia humanitaria, me estoy centrando especialmente y quiero poner acento en ello en situaciones de conflicto armado. En catástrofes naturales, como habéis apuntado en algún punto, coincidan, confluyan, y en ese caso predomina el conflicto armado, mi preocupación particular en el impacto que pueda tener en los principios es en situaciones de conflicto armado por razones también muy bien conocidas de todos los presentes. Y es que la violación o la inobservancia por parte de actores locales puede ser intencional. Hay muchos gobiernos, la propia acción contra el hambre en un libro ya clásico que es la geopolítica del hambre, un libro que tiene ya muchos años pero muy vigente en algunos aspectos, viene simplificando la tesis de aquel libro, es que el hambre tiene una solución política, esencialmente la solución. La lucha contra el hambre pasa por soluciones políticas. Hay gobiernos, hay hambrunas en el caso del hambre que son causadas por los gobiernos, ¿por qué? Pues porque quieren acabar con una determinada parte de la población. Un ejemplo de hambruna clásica, la hambruna soviética de los años 30, en Ucrania 6 millones de muertos, una hambruna claramente política cuyo objetivo era acabar con una población que se consideraba desafecta a la Unión Socialista de las repúblicas soviéticas en el año 31-32. 6 millones de muertos por razones políticas. Esperar que va a haber un apoyo de las instituciones políticas gubernamentales cuando son las principales causantes por acción o por omisión porque a veces no lo causan pero tampoco tienen un especial interés en que se solucione. Entonces dificultan la intervención de actores. Pero puede ser intencional pero también puede ser inconsciente, puede ser cultural. la falta de respeto a determinados principios a determinados valores no discriminación igualdad no discriminación por razón de sexo de religión de ideología de orientación sexual culturalmente esa discriminación vamos a hablar insisto con claridad impregna la sociedad es algo que no se percibe como negativo la lucha contra la corrupción luego veremos quiero acabar de hecho con ello luego veremos cuál es el nivel de corrupción percibida en la inmensa mayoría de países de intervención de ayuda humanitaria y cómo se percibe la corrupción porque la corrupción existe en todo el mundo ahora hay países donde primero hay una legislación que la persigue y segundo socialmente está muy mal vista pensemos en el caso de nuestro país de España nadie aplaude a un corrupto es corrupción negra luego hay corrupciones grises y corrupciones blancas luego hablaré de ello no me quiero adelantar puede ser inconsciente cultural y puede ser también muchas veces y esto es un tema importante en este mapa de riesgos puede ser forzada directa o indirectamente puede haber amenazas reales pero también cuando hablamos de seguridad en proyectos de ayuda humanitaria la seguridad es una concepción muy subjetiva la percepción de seguridad la percepción de inseguridad es muy subjetiva yo puedo sentirme amenazado aunque en el fondo no lo esté por algo tan tonto como la forma en la que alguien me mira y pueden ser amenazas directas pero pueden ser también amenazas indirectas pueden ser amenazas contra miembros de la familia del clan de la propia organización humanitaria de la propia ONG hay un elemento también interesante que desarrolla Médicos Sin Fronteras en su informe y es precisamente que en crisis humanitarias agudas las capacidades locales en general insisto tenemos que verlo país por país o crisis por crisis pero en general son bastante pequeñas y muy aisladas entre sí o sea las llamadas economías de escala el scaling up que es el término que empleamos de tener un mayor impacto con una cantidad dada de recursos humanos financieros tecnológicos materiales insumos es mucho más reducida por tanto el impacto va a ser más pequeño que una organización de carácter internacional que pueda tener mayores infraestructuras una mayor coordinación incluso unas buenas redes de coordinación con otras ONGs bien sean organizaciones humanitarias pero también agencias de Naciones Unidas etc. nada de esto en todo caso la parte de los riesgos de los problemas son riesgos y problemas insoslayables yo creo que es bueno simplemente que los tengamos presentes y que veamos cómo podemos afrontarlos si convenimos en que esos riesgos existen la neutralidad la neutralidad es un principio sagrado yo diría es el principio más popular y probablemente también el más interpretado de la de la acción humanitaria hay neutralidades radicales hay neutralidades un poquito más laxas la neutralidad más radical también una de las más criticadas pues el Comité Internacional de la Cruz Roja durante la Segunda Guerra Mundial que estaban presentes en los campos de exterminio nazis vieron cómo ejecutaban gaseaban a 6 millones de judíos y no abrieron esta boca ni dijeron nada Mr. Haber que era el presidente del Comité Internacional en Suiza optó por aplicando ese principio de neutralidad un callar y ese silencio que luego ha sido muy criticado la propia Cruz Roja ha sido muy crítica con ese silencio y ha revisado de hecho su política de neutralidad en los años 70 ha sido muy cuestionado hay otras organizaciones más infronteristas más promotoras del derecho de injerencia humanitaria en donde esa neutralidad pues la relativizan y no excluyen que la neutralidad no vaya acompañada de unas ciertas políticas de incidencia política o de información responsable en cuanto a la neutralidad por no repetirme ya he avanzado antes algunas ideas yo creo que lo más cuestionable lo más arriesgado en el caso de que una ONG local se ocupe de gestionar directamente los fondos los proyectos la estrategia de un programa de ayuda humanitaria viene como decía por el riesgo que existe de uno influencia por parte de las autoridades que lugares insisto de conflicto bélico quiero centrarme de nuevo en este punto no son precisamente respetuosas ni con los derechos humanos ni con los derechos civiles ni en ocasiones con el llamado derecho internacional humanitario bueno pues no van a facilitarle las cosas a la ONG local o vamos a decirlo de otra manera si facilitan las cosas a la ONG local probablemente lo van a hacer lo van a hacer facilitándola si se somete a determinadas condiciones a determinados requerimientos a determinadas exigencias que vuelvo al inicio se cargan literalmente lo que entendemos por espacio humanitario si lo digo porque por mi experiencia también como cooperante los años que he trabajado en una organización de ayuda humanitaria se ve hay momentos en cuando tú negocias con autoridades nacionales te están poniendo condiciones para acceder a determinadas zonas para desarrollar tu programa en determinadas zonas y las condiciones que te pueden poner son disparatadas desde el punto de vista insisto del principio humanitario de neutralidad o de imparcialidad o de independencia inaceptables las organizaciones humanitarias coherentes lo que hacen en esos casos es no aceptar no claudicar porque nos movemos en el espacio humanitario otras organizaciones quizás no tengan más remedio en el caso de una fuerza insisto una fuerza directa pero puede ver como decía hace unos minutos puede ser también una influencia indirecta o incluso una amenaza velada o percibida la independencia y especialmente el poder acceder directamente a las víctimas sin consideración de otros factores sin que haya consideraciones económicas caso de las empresas estratégicas caso de los ejércitos religiosa no debe haber una intención de propagación de una determinada fe es acceder a la víctima la víctima es la víctima y hay que atenderla bien en este caso el aspecto positivo bueno lo hemos visto también antes hay contextos donde no se puede acceder a las víctimas las organizaciones internacionales no pueden si pueden las organizaciones locales en ocasiones también pueden organizaciones internacionales con trabajadores nacionales con trabajadores locales pero en ese caso entiendo que estamos desvirtuando el objetivo de este nuevo paradigma decía Bárbara de que sea la ONG local la que lidere al 100% el proyecto humanitario no simplemente que sea una subcontractiva contratista sería un elemento en donde su capacidad de decisión está mucho más limitada porque se limita a hacer lo que dicta la organización matriz la organización del norte los riesgos con respecto a la independencia pues hay muchos el por qué por qué no el riesgo de nepotismo de amiguismo en ese ciclo de la ayuda humanitaria es más fácil que suceda cuando la ONG local está enraizada en el país y tiene no solo los trabajadores sino que cada uno de los trabajadores tiene un núcleo de personas a su alrededor familiares amigos compañeros que viven allí y que sufren insisto las consecuencias del conflicto de alguna forma están mediatizados por el contexto muy difícil en el que están viviendo van a ser personas que han tenido familiares asesinados violados vejados va a haber víctimas va a haber victimarios y todo esto hace difícil insisto no imposible pero difícil el que en ocasiones la independencia se pueda aplicar con la claridad con la que la vemos desde el norte o en la distancia hay un problema con respecto a la independencia también si estamos hablando de promover los fondos y estamos viendo la dificultad que existe por parte de los donantes públicos para financiar este tipo de nuevo paradigma humanitario podría ocurrir que el primer donante o los primeros donantes que se lancen a la plaza a financiar estos proyectos sean pocos financien largamente a ONGs locales pero precisamente esa limitación esa concentración de pocos donantes con grandes cantidades en ONGs locales va a producir un efecto que en mi opinión también puede tener siempre uso el condicional puede podría tener un impacto directo en la línea de flotación de la independencia también de la neutralidad es decir si mi ONG local depende en el 90% de los fondos de un gran donante internacional y evidentemente los grandes donantes tienen su cartera porque insisto dependen de gobiernos de políticas de gobiernos de políticas de estado y consecuentemente no pueden ser neutrales lo siento esto es ir contra los hechos pues tendrán intereses lógicamente políticos que tratarán de dedicar de transmitir de forzar de influenciar a estas ONGs locales y esto es un problema que no ocurre solo con las ONGs del sur pasa con las ONGs del norte es un problema muy discutido también muy debatido a mí me gusta me hace gracia organizaciones que pretendemos ser independientes neutrales y tenemos una enorme concentración de uno o dos donantes pues es no digo que no lo sean o no lo seamos lo que digo es que es más fácil que nos dejen que nos influyan con su cartera o con su hoja de ruta política bueno hay también que decir y esto es un dato que aporta Médicos Sin Fronteras que el marco legal el marco legal el marco administrativo la propia gestión para los actores locales en ocasiones en ciertos contextos puede ser extremadamente complejo con lo cual se van a encontrar con muchas barreras técnicas y administrativas siendo locales de su propio país que siendo internacionales la ayuda internacional en ocasiones se facilita la entrada porque no viene mal es una inyección de movimiento de actividad económica actores locales en ocasiones insisto esto está extraído del informe de Médicos Sin Fronteras se les puede se les puede lastrar autonomía imparcialidad he comentado ya algunas cosas no quiero tampoco repetirme y veo que estamos ya justos de tiempo si quiero poner el acento y acabar con ello en algo me parece importante y que todos hemos mencionado en la mesa y que está en todos los documentos que hemos podido leer y es la transparencia la transparencia el buen gobierno de las organizaciones de ayuda humanitaria en este caso bueno es una palabra comodín todo el mundo la usa yo creo que muy poca gente sabe realmente de qué hablamos qué queremos decir cuando hablamos de transparencia transparencia desde luego no es contar muchas cosas y publicar muchas cosas en la web en boletines esto está bien pero esas cosas tienen que tener sentido y tienen que tener sentido para quien quiere leerlas para los grupos de interés hay un elemento muy importante dentro de la transparencia y si hablamos de ayuda humanitaria hablamos de conflictos armados a mí me parece esencial y es la última que es la es la corrupción la lucha contra la corrupción Bárbara hablaba y entre otras cosas uno de los requisitos que se está pidiendo uno de los requisitos que se pide es aligerar la burocracia de la gestión administrativa de las organizaciones locales que se pueden sentir abrumadas agobiadas asfixiadas por la carga burocrática que existe que exige la lucha y la prevención de la corrupción yo estoy de acuerdo que es un engorro pero no no hay muchas alternativas cuando tenemos que afrontar situaciones como la que están viendo en la pantalla esto es un estudio muy rápido que se puede hacer cualquiera de ustedes es una elaboración propia sobre la base como decía antes de un estudio de Oxfam una tabla de Excel que he preparado el IECA y Oxfam sobre los principales países de destino de la ayuda humanitaria de España año 2014 ahí aparecen los primeros 26 porque hay algunos países de los que no hay datos la cantidad de ayuda para ayuda de emergencia me he olvidado he quitado he quitado las columnas correspondientes a reconstrucción a prevención son cantidades mucho menos significativas pero lo más importante y quiero que se entienda en esta tabla son las dos últimas columnas en esas columnas aparece el ranking de transparencia internacional que es una ONG alemana muy prestigiosa con más de 20 años de existencia que anualmente publica los índices de corrupción percibida subrayo el percibida a través de unas encuestas es una ONG universitaria de trasfondo académico muy rigurosa con miles de entrevistas en la inmensa mayoría de países del mundo en este momento hacen un ranking de 167 países no están todos pero también hay que decir que los países que no se someten a la valoración de transparencia ya están de alguna forma haciendo una declaración expresa de que son poco transparentes de esos 167 países que en el año 2015 he utilizado las tablas de 2015 para que tengan correlación con las estadísticas de ayuda humanitaria oficial de financiación española a la ayuda humanitaria en el 2014 fijaros las dos últimas columnas cuáles son los lugares que ocupan en el nivel de corrupción percibida si hubiera alguna con el número 1 en la columna que pone índice de corrupción sería el país más limpio menos corrupto del mundo en el número 1 este año yo creo que está Finlandia Dinamarca suele ser uno de los países nórdicos sistemáticamente desde hace 20 años que sigo estas tablas la puntuación la máxima es un 100 y la mínima es un 0 cuanto más te acercas al 100 más limpio menos corrupto se percibe el país insisto sus ciudadanos sus empresas sus funcionarios públicos sus estudiantes sus desempleados cuanto más se acerca al 0 la cifra más corrupto se percibe el país obviamente las puntuaciones van en correlación con el nivel del ranking que se ocupa he puesto en primer lugar España para que veamos nosotros nos miremos en el ombligo y veamos cómo estamos hombre ocupamos un lugar que es bastante malo en mi opinión teniendo en cuenta somos un país desarrollado dentro del mundo de la OCD un 5,8 es un aprobado por los pelos insisto que las notas van de 0 a 100 pues tener un 5,8 es aprobar por los pelos y además España en los últimos años está rebajando su nota hace 10 años teníamos un 7 para hacernos una idea pero fijaros en el resto de países cómo están solamente aprueban uno que es Jordania y aprueba con un 5,3 todos los demás si nos fijamos en la tabla tienen unos niveles de corrupción terribles terribles o sea insoportables esto quiere decir que la corrupción es endémica está implantada en todas las capas de la sociedad e insisto culturalmente en algunos países es una corrupción de la llamada blanca se percibe como inevitable como normal y se el trasiego es con luz y taquígrafos en otros no en otros la corrupción te puede costar la vida por tanto es corrupción negra es oculta pero sigue ocurriendo lo digo y acabo con esto porque a mí me parece que más allá del espacio humanitario que es indispensable mantener esa neutralidad esa independencia esa autonomía ese acceso libre esa no discriminación hay un elemento esencial sobre todo si estamos pidiendo fondos y creo que es legítimo pedirlos para que las ONGs del sur puedan desarrollar directamente con su propio liderazgo proyectos de ayuda humanitaria esto es un problema que va a haber que afrontar de una forma u otra habrá que afrontar como están haciendo también las ONGs y las organizaciones del norte lo que ocurre es que en países como España pues hace muy pocos años cambió el código penal para que la corrupción fuera un delito que afecta directamente al consejo directivo de las empresas hace 10 años eso no estaba penalizado en nuestro país hoy sí ahí lo dejo a efectos también de la reflexión porque esto evidentemente va a pasar guste o no guste complique las cosas o las facilite yo creo que las complicará administrativamente pasa por sistemas de control pasa por sistemas de control pasa por políticas pasa por códigos de conducta pasa por capacitaciones pasa por regulaciones si no existen legalmente en el país como probablemente no existan tendrán que ser gestionadas por el propio sector o por las propias organizaciones humanitarias si no todo puede hacer agua partiendo de la base de la corrupción no olvidemos que la corrupción el soborno el fraude el cohecho el blanqueo de dinero el nepotismo el amiguismo lastra el desarrollo y las libertades públicas de los países no es momento hoy de hablar de esto pero hay una correlación clarísima entre índice de corrupción percibida y libertades públicas gobernanza de los países los países con índices de corrupción por debajo del 3 por debajo del 30 ahí tienen en la pantalla tienen un serio problema de desarrollo y de gobernanza por tanto yo creo que está bien que en ese liderazgo de actores locales pongamos el acento especialmente en cómo prevenirla cómo combatirla y explicar lo que es corrupción y lo que no es lo que es una extorsión estos son temas yo acabo con esto sí que me gustaría que tengamos luego ahora espacio para para debatir acerca de este mapa de riesgos y también de de ventajas gracias gracias Fernando vamos un poco sobre el tiempo pero quizás deberíamos dejar un par de minutos por si tenéis algunas preguntas para Fernando Bárbara ya que ellos no van a estar en la mesa en la segunda parte si no hay preguntas pues pasamos directamente al café Alberto yo quería simplemente hacer una una precisión sobre a lo mejor no me había explicado muy bien pero en el Charter for Change cuando hablamos del 25% para el 2018 hablamos de un compromiso que va a ser asumido al 20% sí es un compromiso exclusivamente asumido por las organizaciones internacionales que firman el Charter for Change vale se está limitado solamente a ellos mientras que en el gran bargain bueno hay mucho más actores hay muchos donantes que han firmado organismos internacionales etc entonces ahí es el 20% para el 2018 simplemente precisar que a quien se dirige este compromiso son diferentes seguro gracias 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 por ver el video.